Más mala que la infernal No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata Algunas señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la infernal Cuando yo estaba contigo era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá Amargura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la infernal Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no Amargura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la infernal Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugio en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Que olvidaste al carcelero mujer Que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de piscinas Cuando se llegara a tu fin Me usaste como trampolín Mulata Trampolín de piscinas Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata que eres Colín de piscinas Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyala! 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 Y hoy, ya tienes otra vida Ya te sientes liberada ¡Oyala! 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 Me acuerdo cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada ¡Oyala! 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 Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saldada